¿Qué onda gente? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Hoy tenemos un video bastante triste y trágico, como ven en el título perdimos absolutamente todo. Entramos al servidor a jugar con Thresh y de repente no veía nada, se había borrado todo. Teníamos los niveles y estábamos en el día 1, no sé qué pasó. Ahora van a ir viendo todo y nuestras reacciones también, pero antes de empezar les hago una pregunta. ¿Cuál es la comida favorita del lobo gigante en Ark? Dejen su respuesta en los comentarios y al final del video voy a dar la respuesta correcta a ver si acertaron. No olviden dejar su like y activar la campanita amigos, así no se pierden ningún capítulo que después de este terrible fail vamos a empezar a ir a los jefes. Pónganse cómodos y espero que lo disfruten. No tengo mucho peso, así que deberías ir. ¡No, Spiky! ¿Qué? Mirá en el frente. ¡No, bueno! Nacieron los bebetos amigos. Nacieron los bebetos. El bebeto, todavía no nacieron. Pero no nacen todos juntos. Uf. Nah, amigo. Vale la pena, chavales. Acá dejémoslo venir, ¿eh? Los dragones yo los dejaría acá, boludo. ¿Dónde? ¿Acá? Ahí viene. Vamos a liberar el... ¿Qué? Solo está el Ter y Sinox. ¿No están? ¿No están los más dragones? ¿Pero están reboeados? ¿Se boeadaron entonces? No. No me la conté. ¡Qué verga! Empezamos. ¿Por qué se buggean los weavers, amigo? No te puedo creer. No te puedo creer que no hayamos perdido. En la serie anterior nos pasó lo mismo. Perdimos dos dragones por lo mismo, boludo. La idea que teníamos, como vieron anteriormente, era salir a explorar con los weavers, subirle el nivel, que ya habían nacido, estaban grandes, era hermoso para salir a probar y volar por todo el mapa. También buscar los materiales que necesitábamos para hacer una mesa química, para poder hacer narcóticos más baratos. Y también un par de dinos que, la verdad, es que no estaban apareciendo de buen color. ¿No lo ves de colores? Es que tengo el gama del 4 ya. A ver, gana dos. Bueno, ahí son. Ahí le está, ahí le dormí. Ajá, sí, vamos. ¿Qué podemos darle de comer? Eh, darle fruta. Ok. ¡Están viniendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira todo lo que son, Thresh! ¡Thresh! Los congelo a todos, boludo. ¡Mira, mira, mira! ¡Correte, correte! ¡Dale! Ahí dice, amorillo, corrajo. Te voy a llevar con un amigo que conocí, ¿sabes? No, 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 no. Acá, está ahí abajo, para vos. Mirá, acá. ¿Qué es el escorpión? No, pero viene el castor, pará, que no vi nada. ¿Quién es el escorpión, ese hijo de puta? No. Tenía tenaza. ¿Qué es el escorpión? Sí, Diana, que más o menos sabíamos ya dónde buscar, así que nada, fuimos directo ahí. El Thresh es el que más se ubica, así que yo lo sigo a él. Él es como un GPS humano. Pero también encontramos un río y bajamos a ver si encontramos útiles para Thresh, ya que Thresh no tiene. Y encontramos un montanazo de perlas y también grifos. Ah, pero vas con esa cagada, vos decís que vamos a encontrar con eso. Un grifo, boludo. A ver. No, acá hay que hacer trampa para el grifo. Aunque es nivel 20, ¿eh? Me pone una gana también el grifo. No, yo tengo una gana también. Él viene para acá, mira. Él me está insistiendo. Él me está insistiendo que lo tome. Para mí era por la full izquierda, ahí donde están los árboles naranja, pero bueno. Como sos vos el rey de la ubicación, se ubica de todo. Él sabe todo, absolutamente todo, ubicarse. Como yo no sé la derecha y la izquierda, tengo que hacerle caso. Pero para mí la opción está en los árboles naranja. Ah, acá hay opción. Deja de cuestionar mis metodos. Ah, no. Por favor. ¿Qué es esto? ¿Me querés decir? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? No. Esto es piedra. Piedra y tan negra. Esto no es obsidiana, tres. Esto, pajero, esto, ¿qué es esto? ¿Qué sacaste? Eh, trajiste mi argentavio brasileño. Pensé que no me había traído. Mirá vos, qué loco. Gordo pelado. Bueno, listo. Ya tenemos todo para hacer la mesa química. Por ende, podemos hacer narcóticos con mejor calidad. O sea, mucha más cantidad. Para poder también al maldito giganot. Si no, gastamos de más. Listo. Mesa química, chaval. ¿Sí? Bien. Estamos muy avanzados, boludo. Muy avanzados. Ah, mirá vos, chaval. Bueno, es poco. Mirá cómo lo hace, mirá cómo lo hace. ¿Lo hace rápido? Bien, bien, bien. Listo. Ahora necesitamos unos 300 o 400 para el giganoto. Habría que ver unos videitos de Rafita a ver qué onda. Y ya con eso estamos para el giganoto. Sí, 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 sí. Estaba saliendo todo bien. Como vieron, no tuvimos ningún problema. Hicimos la mesa química. Pero bueno, dejamos ahí. Era un día normal de juego. Al otro día, cuando entramos, pasó esto. Lamentablemente van a ver la reacción que tuve y que tuvo Thresh. Y nada, amigos. No se puede hacer nada. Chabón, se borró el mapa. No me la conté. Tengo las marcas. ¿Pero por qué tengo las marcas acá y no...? No, no me la conté, amigo. ¿Qué pasó? No, amigo, no. Se borró el servidor. No me la conté. No hay copia de seguridad. No, ¿cómo? ¿Copia de seguridad en dónde, boludo? ¿Qué dices para copia de seguridad? No puede ser, amigo. ¿Pero por qué? Si no, no tocamos nada. Entramos y salimos del servidor como cuatro veces para corroborar si esto... Nada, a lo mejor era un bug. Dijimos, ya se va a acomodar. Las pelotas. No se acomodó ni mierda. No, si el que maneja el servidor soy yo, nada. No, no. La red y la pérdida de mapas y personajes. ¿Tu personaje lo perdiste? ¿No soy más petiso? Soy petiso con mi pelo de vikingo y todo. Ah, acá. A ver si me uno y tengo mis cosas, yo aparezco muerto también. ¿Cómo guardar o hacer backup de tu partida survival de golpe? Dios. No, aparecí. O sea, aparecí... De hecho, creo que hasta aparecí con los stats. Se borró todo, pero tengo los engramas descubiertos, todo. ¿Y apareciste en la casa? No, a lo mejor, pará, a lo mejor no se borró y aparecí muerto nada más. ¿Pero por qué aparecí muerto? No tiene sentido, amigo. Bueno, ¿dónde estás? En el volcán, estoy curiado. A ver, me suicido de última. Matate y aparece cerca de la casa. ¿Puedo tirar el kill acá o...? ¿Como en el ruso? No. No, no, no. O sea, tengo el nivel, pero dice día uno. Tengo todo bloqueo yo. Claro, yo también. Tengo marcas de hacer... Un gramo, es todo. No entiendo. O sea, no sé. Dice día uno, pero tenemos... Soy de nivel 106 con todo desbloqueado. Los engrama. Oh, y culiado, no me dejes que se rease el mapa. No sé, culiado, los trogones de mierda. Yo me voy a ver a pija, trash. Si te matan te jodés, culiado. Ay, dame, dame. No, acá. ¿Por qué me regalo, boludo, por esto? No sé, porque es que eso es lo raro. No toqué nada que voy a... Bueno, sí, a lo mejor me tiré la opción de reiniciar el mapa o... O sea, no, no... Pero que creo que no hay opción para reiniciarme a picarte con más level. No me das que... Es más, hasta me aparecen las cosas en el inventario. O sea, el pico, el hacha. Pero... Ajá, mira. O sea, como que se queda el slot guardado. Claro, el slot rápido, ¿no? Sí. Ay, a mí me rebajó, boludo. Ahí está el coso. Espero que estén en nuestras cosas, boludo. Espero que estén en nuestras cosas. A ver. Oh, ¿qué es eso? ¿Por qué hay petronadores de colores? No denigrea los petronadores. No, si están re faceros, amigo, pero... ¿Por qué hay petronadores de color? O sea. No, a ver. No, a ver. A ver. Mirá, va ahí vinos de color. ¿Ahora qué pasó, amigo? Danaje, mira si te cae la cosa. No, 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 no. Están las menas de acero. No, están las menas de acero. No veo los espinos. No, se borró todo. No, no está. Oh, fuck. A ver. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Por qué se borró todo? Hay llenas, ahí a tratar de no acercarte a las llenas. Chupame la pija, 3. Bueno, boludo. No está el espinosauri. No está nada, no está nada. No hay nada de nuestras cosas. ¿Por qué se salió, boludo? Qué chota. ¿Qué pasó, gente? ¿Alguien sabe qué pasó, amigos? No, amigo. Esto es un día muy trágico. No. No hay nada. No me parece ni mechira, ni nada. Es más, recuerdo que acá el primer día no había exponido una espina. No tiene sentido, boludo. Tengo todo. Pero, ¿por qué? Claro, no tiene sentido si tenemos nuestras cosas, ¿entendés? O sea, nuestro nivel. Tenemos los engramos todos desbloqueados. O sea, lo que desbloqueamos. De hecho, hasta se quedaron las marcas también. Mirá. Tengo todo. Sí, yo también. El mapa ha descubierto hasta donde lo descubrimos. ¿Por qué se borraron nuestras cosas? Tengo todo hasta en dirección. Te voy a arreglar, son parientes. No, no hay nada positivo en esto. No hay nada. No me vayas a decir. Pero míralo del lado bueno. No hay lado bueno. No hay lado bueno. Encima me caigo en el agua. ¿Ves que no hay lado bueno, boludo? No hay lado bueno. No hay lado bueno. ¿Qué me sirven las marcas? ¿De qué nos sirven las marcas? Era sarcasmo, mi amor. Sería ponerse en creativo los dos. Es que sí, ¿no? Es que vamos a hacer eso. ¿Cómo estaban, boludo? Vamos a tener que meter creativo, averiguar y... En esta emergencia la van a atender la gente, yo creo. No puede ser que hayamos perdido todo, amigo. No, ya lo mataron al 3. No. Después de estar llorando como por 30 minutos, decidimos que lo mejor era ponerse en modo creativo y por lo menos tratar de construir la casa, sacar la forja y lo que habíamos hecho y los materiales que perdimos. Bueno, ya está. Así que tuvimos que ponernos a investigar porque no sabíamos absolutamente nada de comandos, de cómo activar el creativo y todo. Pero tratamos de recuperar lo más que pudimos. No se recuperó todo cerca gente, pero bueno, peor es perderlo todo, creo, ¿no? Bueno, chicos, tratamos de estar recreando lo que se perdió. Estamos recreando lo principal, que era el invernadero y el criadero. Vamos a dejarlo más o menos igual, como estaba. Lo único que le agregamos fue esta puerta doble, piso más. Pero una corona, pues, no es más bueno. Así que, nada, dejamos así. Está casi igual como estaba. Bueno, a ver. Recreamos el puente del trecho, aunque me quedó un poco como el culo. Me quedó también como el de él, me quedaron acá las garantías salidas. Pero bueno, lo importante es que cumple la función de bajar al pantano. Mientras tanto, Trez ya está haciendo la casa tratando de que quede parecida o igual de como estaba. No sé, te, ¿qué me vas diciendo si iba quedando parecida o igual? Pero igual, ¿qué haces con un escudo tech? ¿Para qué? No sé. La tiró a Pacho mientras estuvo increíble. Increíble, amigo. ¿Cómo quedó el puente? Porque no puedo guardarla a las cosas. No es lo mejor, pero zafa, boludo. No hace falta saltar acá igual, mirá. Sí, pero te toco. Dale, ¿qué te burlas tanto, culiado? Si mirá, está a ver... Pero ¿por qué no los cagás borrando a esto y a la mierda que quede ese espacio de chiquito? ¿Y por qué vos rompés las pelotas, mío? Sí, pero después de ver esto. ¿Cómo después de ver esto? Si no está tan mal. Ahí, mirá, listo. Mucho gusto, déjala ahí. Y vos, a la llorona, culiado. Bueno, chicos, les muestro rapidito para ver... Faltan los dinosaurios, por ni ver. Pero bueno, acá está la casita. Entonces, el Trez lo dejó más o menos como estaba acá. Fiumba. Arriba, lo único que cambiamos fue el grill que estaba arriba. Lo pasamos acá abajo. Mesa química acá, generador. Los materiales, no sé cuántos había. Así que no creo que spawnemos todo lo que teníamos. Vamos a tener que volver a farmear de nuevo. Y la forja arriba como estaba. Boludo, cuando descubramos las cosas, te juro que nos van a dar mucho más ganas de forja. Hola, motherfucker. Estoy yendo por allá, ¿eh? ¿Qué me decís? No, pues hay que hacer con un robot. Trez, deja de spawner cosas, amigo. Te está spoileando. No estoy spoileando. No estoy spoileando nada. O sea, te estás... Esto es todo en grama. Ya sé, pero te estás spoileando. Lo sé, pero no lo... Mira, haría el inventario. Ya sé, pero no lo habías probado. Ahora lo probaste. Daría el inventario. Tu inventario. Ah, bueno. No, qué duda es que... No, qué increíble. O sea, literal, podés... ¿Qué armadura? Peligro. Ah, este. Traje submarinistas varios. Y este. Bueno, chicos. Tratamos de recuperar los dinos que pudimos. Después de hacer varios comandos. Cinco teris, cinco espinos, que es lo que teníamos. Un par de dientes de sable. No tenemos los de inonichos, así que vamos a tener que ir a robar huevos de nuevo. Allá están los tres dragones. Que le vamos a poner nombre. Y bueno, no nos unimos más nada. Nos falta el espejo y un par de cosas. Sacamos dos anquilos. Y la nutria mía. Nada más. ¿Te pasa uno? ¿Te pasa uno? Eh, nos lo merecemos. Sí, hay un montón. Después de las cosas que pasamos, chicos, nos merecemos este mimo, por así decirlo. Fue todo lo malo. Sí. A ver. A ver me lo podés hacer. Uuuuh, estoy de esquísis, bro. ¿Lo querés vos también? Tienes que sacarte el sombrero. Con todo gusto, carnal. Ahí tenés. Bro. ¿Cómo me lo pongo? Ah, ¿va en el casco también? Claro. Bro, estoy desquiciado, brócoli. Brócoli, mirá esto. Estoy muy desquiciado, amigo. Qué onda, gente. Uno, pero este se lo voy a poner al casco de metal y el otro al casco de cosas. ¿Entendéis? Cuando me ponga el casco de metal. Bumba. Ahora me voy a poner acá. Qué onda, gente. Recuperamos las cosas que perdimos, chavales. Estamos endemoniados ahora. Miren esta cara. Miren esta puta cara. Toda mala y después... Poing, la de la nutria que está más ternura que otra cosa, amigo. Mirá, me ves con los cobrillantes. A ver, ahí te digo. No. Bueno, amigos, amigos. Espero que hayan disfrutado del video más triste hasta ahora del canal. La verdad que fue una super F. Pero bueno, lo importante es que se pudo recuperar casi todo. Por lo menos lo más difícil que era la forja industrial. Los dinos, desde ya les digo que perdimos muchísimos. No son del mismo nivel ni por cerca ni con las estadísticas que lo teníamos. Pero bueno, algo tenemos para poder empezar a hacer el guiadero. La respuesta correcta de la pregunta al principio del video es el Kivel Superior. ¿Lo sabían? Porque yo no tenía ni puta idea. Tuve que buscar esta información. Chicos, muchísimas gracias por ver. Se viene un día de tameos. O sea, un video creo que se va a ir en dos partes, como en Los Island, de un día de tameo completo. Porque hay un evento en Ark, no sé si saben, probablemente sí, que hay dinos de colores bastante extravagantes. Y en el mapa hemos encontrado dinos muy facheros. Así que tenemos que salir a tamear. Así que me vienen pidiendo también días de tameos. Así que yo creo que es un buen momento para salir a tamear dinos que nos queden de colores exclusivos. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.